¡Suscríbete! 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 Espero que esto lleve a un lado ¡Está por ahí! ¡Disparen a matar! Probemos por aquí No hay nada aquí Siempre es lo mismo Nate Es Drake Nunca lo encontró Él solo murió aquí Adiós a la grandeza Desperdició su vida Por nada Nate ¿Estás listo para seguir? Sí Más que nunca Tiene que haber una salida de aquí Parece que allá arriba hay una suerte de maquinaria Oye, hay una escalera Ven, creo que puedo alcanzarla si me das un empujón Muy bien, sube Eres más pesada de lo que parece ¿Puedes alcanzarla? Parece un viejo montacargas o algo así Hay una cuerda Intentaré bajártela Ah, veo un túnel Podemos salir por aquí Hola, chicos Tranquilo, Eddie Tranquilo ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿No los viste? Oh, no Oh, Dios, no Estamos atrapados Dios, ¿qué es eso? Moriremos ¡Es nuestro fin! ¡No! 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 Eddie, vuelve aquí ¡No! ¡No rayos! Drake Si no salimos de esta Quiero que sepas que Te odio con toda el alma El sentimiento es mutuo Terminemos con esto ¡Qué demotras! ¡Aquí abajo! ¡Ya baja que se acuerda de aquí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Oh, Dios! ¡Fija tu talento, cuidado! ¡No se mueve! ¡Nena! ¡Esta dorado! ¡Fija tu talento! ¡Fija! ¡Fija tu talento! ¡Dialan! ¡Todo eres masqueroso, cuñac! ¡No te metas con Eddie Raja! ¡Eddie! ¡Eddie, aguanta! ¡Tiene que ser una broma! ¡Helena! ¡Apúrate! ¡Espera, Nate! ¡Oh, no! ¡Apúrate! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Te mueve! ¡Agarra la cuerda! ¡Vamos, Nate! ¡Te balancearé! ¡Supétate! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¿Cuántos puños eran esas cosas? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Estás bien? Sí. ¿Nate? Bien. No creo que puedan pasar por aquí. ¿Nate? ¿Qué? ¿Dónde estamos? No estoy seguro ¡Ve! ¡Wow! Esto explica lo del submarino en el Amazonas ¡Nate, ven! ¡Mira esto! Lo encontraron Debieron haber entrado en la cripta y vaciarla Sí, pero ¿qué tiene que ver el monasterio con todo esto? No lo sé Pero no tiene sentido Si allí es donde está la estatua ahora ¡Oh cielos! ¡Estaríamos justo encima de ella! Creo que por aquí saldremos a la superficie Parece que los nazis no pagaron la factura de luz ¡Diablos! ¿Sabes? Creo que si vamos a la sala del generador Podríamos conectar la corriente Primero hay que ver cómo salir de aquí Espera, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Encontré una salida Buen trabajo Sí Muy bien, vámonos No Ahora es tu turno, vaquero ¿Qué quieres decir? Nate, sabes que no puedo saltar por ahí No hay manera de que te deje aquí sola con esas cosas No tienes selección Solo ve a conectar la corriente Regresa por mí y luego Nos largamos de aquí, ¿sí? Solo vete Volveré enseguida Sí No hay No hay ¡Suscríbete! 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 ¡Nate! ¡Me copias! ¡Salivant! ¡Entra! ¡Nate! ¡Responde, Nate! ¡Es inútil! No recibo ninguna señal aquí ¿Qué demonios pasó aquí? ¡Nate! ¡Nate! ¡No! ¡Mierda! 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 Esta tiene que ser la sala de generadores. ¡Mierda! 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 Gracias a Dios. ¡Mierda! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Este día se está poniendo cada vez peor. No, amigo Esas cosas seguro los asesinaron ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo voy a salir? 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 ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo voy a salir de aquí? Oh, no, otra vez no 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 No